saludos bienvenidos al video tutorial de instalación del sistema doscar taller 6.2 una vez descargado el archivo y colocado aquí en el escritorio vamos a realizar clic derecho sobre él y darle clic acá en extraer en doscar talleres 6.2 una vez descomprimido el archivo aperturamos la carpeta y vamos a ejecutar el archivo instalar en forma de en como administrador ok antes de proseguir vamos a desactivar el antivirus temporalmente para que no elimine el archivo de registro o permita que podamos registrar el programa lo desactivamos durante 10 minutos en el caso de avas antivirus ok hacemos clic en en instalar taller siguiente siguiente hacemos clic en siguiente nuevamente aceptamos los términos de la licencia siguiente instalar finalizamos sin ejecutar el programa aperturamos acá en la licencia hacemos clic acá en registrar programa vemos acá esta opción versión completa hacemos clic allí administrador del sistema administrador del sistema taller sin artículos o cualquiera de ellos venimos acá a la venta la opción ayuda registrar el programa hacemos clic acá en versión completa hacemos clic acá en versión completa hacemos clic acá en versión completa ok y hacemos clic acá en registrar el programa se ha registrado correctamente podemos salir ahora del sistema podemos cerrar las podemos cerrar las ventanas y ejecutamos el programa para verificar si el sistema ha sido registrado venimos aquí al menú ayuda y observaremos que no se encuentra la opción para registrar el programa esto indica que ya hemos concluido con el registro de la aplicación y no vamos a tener ningún tipo de problema y el sistema quedará completamente full esto ha sido todo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima Gracias.